¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el británico Lewis Hamilton porque Lewis Hamilton no cree que haya alcanzado el límite de sus habilidades y bueno, como sabemos el piloto inglés va a trabajar más duro para mejorar todavía más y bueno, yo voy a apostar este año 2020 cuando empiece la temporada en julio 100% por Lewis Hamilton ya que como es probable que este año iguale, como este año es probable que se convierta en el primero en igualar a mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher tanto en número de títulos mundiales como también de triunfos y presencias en el podio y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, ya a sus 35 años después de 13 temporadas se presenta la Fórmula 1 en la que ha conseguido nada más y nada menos que 6 campeonatos mundiales Lewis Hamilton reconoció que todavía no ha llegado a su mejor nivel que ya ni tan siquiera ve un límite en sus habilidades bueno, pese a que esta temporada va a ser su decimocuarto año compitiendo de manera consecutiva en el Gran Circo parece que el veterano inglés todavía no se ha cansado de ganar y sobre todo de seguir trabajando para convertirse en un mejor piloto cada día y bueno, como sabemos, con 6 campeonatos mundiales y tan solo uno de alcanzar al piloto más laureado de toda la historia de la Fórmula 1 el alemán Michael Schumacher el mismo Hamilton ha reconocido que todavía mantiene el mismo hambre por los títulos y bueno, esto fue lo que dijo mi objetivo principal sigue siendo ganar campeonatos mundiales trabajar bien con el equipo y lograr un rendimiento cada vez más fuerte con más energía, más en forma y más impactante como atleta y piloto bueno, como yo ya les dije anteriormente al principio de este video Lewis Hamilton está a punto de convertirse en el primer piloto de la historia de la Fórmula 1 en igualar a mi favorito que es la leyenda de toda la historia del Gran Circo el alemán Michael Schumacher el cual solamente tiene 7 títulos mundiales recordemos que Hamilton solamente el único récord que ha igualado Hamilton de Schumacher es el de Paul Position y ya lo ha superado porque ahora él ya tiene 87 Paul y bueno, y además y además como les dije también anteriormente al inicio del video solamente solamente estaría cerca de igualar igualar a Schumacher en títulos mundiales en en número de triunfos en número de victorias y en número de presencias en el podio y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao